Esta es la hora de elaboración, por eso me oran, demora mi acción Y en mi oración soy incumplidor porque siempre falto en la sesión Rapeo, lo escribo, noqueo y esquivo, me rodeo, me rodeo de los vivos Si yo no me drogo, tengo mis motivos, la droga compra en mi boca porque soy más adictivo Soy como Gardel o J Harden, caminando por el Harlem Mis líneas son transporte urbano en el verano porque arden, y encima te llegan tarde Todos me tiran mentiras, delira, se mira, yo sigo de gira porque no paro cuando la kazaka se transpira Y esta manga de mocoso me pregunta, viejo, ya paso tu tiempo porque ya no te retiras Ponerle replay, soy el de la trampa, es ley, yo le doy masa en el paso, me siento mi ley Te duele, sensei, que yo soy el rey, uh Caen terroristas en paracaídas, son tan egoístas que paran la vida Disparan en cara, no sana la herida, y estos hijos de puta solo preparan la huida Soy cual Daniel Sam, más loco que loco Bielsa, Elsa Verme da defensa, ensamblando la ofensa, solo escucho pucho pucho hands up Tantos raperos de miniatura, ellos no llegan ni a mi altura Dame la pastilla azul, y una Red Bull, la cosa se pone dura Soy tan moral, a veces tan vil, soy más real, moneda Brasil Dejo tu boca cerrada y pecho abierto con un tiro porque a mi me apodan Ventolin La guerra está lista, se cierra la lista, se aferra el pianista Aterra mi freestyle, se encierran mis pistas, ya que erran mis vistas Creo como nadie, soy terraplanista